Muy buenas tardes amigos, amigas, hermanos, hermanas que están en sintonía de Radio La Luz en los 10.80 de la amplitud modulada. Esta es una edición más del programa Pymes Perú Radio y Televisión. Un esfuerzo conjunto que llevamos adelante el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú con Pymep con la Corporación de Radio y Televisión La Luz. Un espacio para informar, orientar, presentar oportunidades de negocios y, por cierto, para conversar con los entendidos en materia del desarrollo de la salud, la educación, la empresa y todo aquello que contribuya en el bienestar de nuestra familia, de nuestra sociedad. Hoy, 12 de junio del año 2012, le doy inicio el programa, obviamente, hablando de algunos temas relevantes. Ángela Merkel recibe a presidente Humala con honores militares. La canciller alemana recibió hoy con honores en la sede del gobierno federal al presidente del Perú, Ollanta Humala, con motivo de su breve visita de escasas horas a la capital germana. Indudable, la visita del presidente está dando muchos comentarios. El presidente del Perú, indudablemente, llegó de Berlín, procedente de Ginebra. Perdón, llegó anoche a Berlín, procedente de Ginebra, donde intervino en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT y, obvio, dio varias declaraciones, sobre todo hablando de la inclusión de la juventud, de las personas con discapacidad y el desarrollo integral. En otra noticia, aquí en el Perú, en el caso de la carretera Iñapari-Puerto Esperanza, de acuerdo a un proyecto de ley 1035 del 2011, este propone que se declare de interés público y de necesidad nacional la construcción de una carretera o una línea férrea entre Iñapari, Tawamanu, de Madre de Dios, y el puerto Esperanza, en Purús, Ucayali. Esta vía paralela a la frontera con el Brasil y en su recorrido atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y afectaría asimismo la Reserva Comunal Purús. Al respecto, han habido varios comentarios, incluso las comunidades nativas han hecho sentir su voz sobre sus preocupaciones de la invasión a su territorio. Dicen ellos que deberían ser los responsables en administrarlo. Hablando de otro tema, sobre el monitoreo ambiental de la calidad mundial, ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuar, que es objetivo del gobierno el monitoreo ambiental de calidad mundial. Ha dicho que este es uno de los principales objetivos en el Consejo de Ministros y del presidente de la República. Por cierto, al referirse al plan de integrado de intervención sanitaria y ambiental para la provincia de Espinar. Dicho sea de paso, hay ONGs que han presentado estudios donde habría un alto índice de contaminación y que buena parte de la población tendría metales en la sangre. Pero además, el día de hoy, 10 alcaldes de la región arequipeña han hecho un plantón, han hecho su visita correspondiente y su visita al alcalde actualmente, obviamente, en la cárcel. Hay que acordarnos que por este problema del levantamiento en Espinar, pues hay un alcalde pagando condena. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo, eso se entenderá próximamente. Otra de las noticias que nos llama, obviamente, a pensar. Médicos del Rebagliati piden declaratoria de emergencia por tuberculosis. Según los dirigentes del personal, este año se han contagiado cuatro trabajadores en E-Salud. En E-Salud dice que fueron tres. ¿Quién dice esta noticia? Un amigo de aquí de la casa. Un miembro de las campañas de salud, que es justamente el presidente del cuerpo médico del hospital Rebagliati. Él tiene estas declaraciones publicadas el día de hoy en el diario El Comercio. Y con ello, amigos, hay que ponernos a pensar. ¿En el hospital? ¿En el mismo centro de salud? O sea, te vas a curarte y sales con otra enfermedad. Sales contagiado de la tuberculosis. ¿Qué está pasando? Yo creo que van a haber medidas muy serias en estos próximos días porque el cuerpo médico pareciera que ya se ha puesto frente a frente porque el presidente del cuerpo médico ha dicho son cuatro y el responsable de E-Salud, el gerente general de E-Salud, el doctor José Somocurcio, ha dicho no, no, son cuatro, son tres. Así que no se preocupen. Oiga, sean cuatro o sean tres, han sido infectados por la tuberculosis en E-Salud, pues. O sea, no nos hagamos ni los que no vemos ni los que no oímos, pues. Así sean tres o cuatro, lo cierto es que han sido infectados en E-Salud. Así que nosotros vamos a validar y vamos a creerlo en más a lo que dice el presidente del cuerpo médico, al doctor Héctor Mondragón que a las propias declaraciones del gerente general porque no me parece que hay que salir a decir no, no fueron cuatro, fueron tres. No, me parece que hay que asumir responsabilidades. Bueno, vamos a... Brevemente doy cuenta otra reunión importante de la cual llegamos hace unos minutos. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley 992-2011 de la Comisión MIPES, Producción y Cooperativas que preside el congresista Ángel Neira. Diez parlamentarios asistieron a este debate y se aprobó por unanimidad todos. Cuando el presidente dijo todos de acuerdo, pues todos levantaron la mano. Bueno, yo no sé, lo que no sé es si de verdad ya lo han analizado a conciencia o simplemente pues hay que darle pase a ver qué pasa en el Pleno. Porque cuando quisimos entrevistar al congresista Emiliano Apasa congresista por Puno del oficialismo no quiso dar declaraciones. A mí me hubiese encantado que por ejemplo diga algo sobre lo que hoy se acordaba en la Comisión MIPES de pedir un voto de censura para la ministra de la Producción. Es decir, desde ya están presionando que la ministra de Producción no pasa de julio. La ministra Gladys Tribeño. Allá la respuesta la tiene que dar obviamente el gobierno, el presidente de la República, el Consejo de Ministros y la ministra tiene que obviamente hará sus precisiones. Porque claro, hay una cosa que sí me ha llamado la atención. El ente a la cual pertenece la micro y pequeña empresa donde tenemos un viceministerio es el Ministerio de la Producción. Y el Ministerio de la Producción no ha enviado indudablemente su punto de vista como lo han hecho seis regiones, lo han hecho algunas municipalidades sobre este proyecto de ley 992 que se ha solicitado. Eso me parece definitivamente o una mala relación entre el Ejecutivo me refiero al Ministerio de la Producción y la Comisión del Congreso de la Comisión MIPES o no les alcanzó el tiempo o están mal asesorados pero algo anda mal. Lo cierto es que no está claro. Vamos a pasar a un tema más interesante que de pensar si está claro o no está claro porque lo que vamos a hablar, esto sí está claro. Bueno, vamos a hablar hoy día, nos toca conversando, dialogando con Sierra Exportadora. Adelanto de excusar al presidente, al ingeniero Alfonso Velásquez, me llamó por teléfono para explicarme que tenía algún imprevisto insuperable por hoy. Pero aquí están los funcionarios. Vamos a conversar con Mauricio Rosas del Portal. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y estamos también con Juliana. Ella ya estuvo con nosotros en el canal. Bienvenidos, Juliana, aquí a la radio. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos para conversar. Creo vamos a seguir hablando de un tema que ha faltado tiempo, que es obviamente de las truchas, pero antes ya también el tiempo está muy próximo. ¿Cuándo es el viaje a Estados Unidos, Juliana? Bueno, ya el día de mañana vuelo para New Jersey. La feria es del 15 al 17. Y bueno, esperamos que todo salga muy bien. Todo está caminando muy bien para que todo sea así, ¿no? Bueno, Melvin nos envió un correíto, Melvin Dávila, quien está indudablemente trabajando fuerte con todo su equipo en Nueva Jersey, en Estados Unidos, que obviamente hay una expectativa muy, muy importante de empresarios. Entonces, incluso por ahí estuvo Gastón Acurio en alguna reunión ayer. No va a estar, creo, en el evento, pero ha estado por ahí animando. No, y autoridades del gobierno también van a estar presentes. Esperamos que esté el ministro de Agricultura, la vicepresidenta. Y bueno, estamos viendo que participen, ¿no? Porque hay un gran interés de exponer todo lo que es la gastronomía peruana al mercado norteamericano, ¿no? Y a través de, lógicamente, de todos nuestros productos que se expresan en la gastronomía, ¿no? Ahora, de hecho, Sierra Exportadora va a estar presente no solo como visitantes, sino presentando productos. Así es. Nosotros estamos llevando dos stands, como le explicaba la vez pasada. Un stand que lo vamos a llamar el Café Museo Neo Ancestral, que es un concepto que estamos desarrollando en Sierra Exportadora. La idea es que recoja la parte decorativa, el mobiliario, la infraestructura y también el tema de la comida con una propuesta andina y que recoja técnicas ancestrales, pero con una propuesta contemporánea. Este del Café Museo, en realidad, ha generado, la vez pasada, cuando nos comentaste en el programa de televisión, ha generado una serie de interrogantes. ¿Cómo es eso, el Café Museo? Cuéntanos. Oye, qué novedoso. Sería bueno hacer un esfuerzo de síntesis para explicarle a los oyentes. Claro, la idea es generar una especie de franquicia que se implemente en diferentes puntos de la Sierra del Perú, para empezar, y luego, lógicamente, podría ser en la costa, pero lo que refleje todo lo que es, por eso se llama museo, ¿no? Porque sea una exposición de todo lo que es el arte andino, pero también todo lo que es la gastronomía andina. Entonces, por ejemplo, en el Café Museo que vamos a presentar en New Jersey, tenemos el pastel de quinoa con carne, por ejemplo, en pedazos. Tenemos los brownies hechos con chocolate, kiwicha y cañigua. Tenemos el panetón andino, que tiene una propuesta que es harina de papa con aguaymanto, quinoa, kiwicha y frutas confitadas, o sea que es muy rico y es andino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unas barras de kiwicha con marja blanco y chocolate, que está hecho por la empresa Huarac, por ejemplo, que es una empresa chica que está saliendo adelante, y estamos llevando también el café orgánico femenino, que está representado por un grupo de mujeres. Por eso se llama café femenino. Así es, así es. Muy bien, hay que aclarar porque vaya a ser que nosotros hoy en día, ¿cómo es ese café? Claro, tenemos también las sándwiches de trucha con queso filadelfia, por ejemplo. Ya tocaste la trucha. Sí, 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 exactamente, ¿no? Un tema sabroso. Es toda una propuesta andina, ¿no? Y en el otro stand, que es un stand más comercial, más de feria, tenemos otros productos muy interesantes para el mercado norteamericano. Uno de ellos es la harina de maca, la harina de lúcuma, la maca gelatinizada. Tenemos la quinoa, la kiwicha, la cañigua también. Tenemos, bueno, todos los que ya les mencioné. Tenemos la sal de maras, ¿no? Que viene del Cusco, que es una sal especialmente gourmet, ¿no? Y es muy, muy solicitada por todos los chefs, ¿no? En realidad, es toda una presentación sierra exportadora en la práctica, llevando a los productos de la sierra justamente a las exigencias que tienen los mercados, como en este caso los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos hablar de este país es hablar del mundo, porque pues todos los días circula de todas nacionalidades, ¿no? Bueno, nos alegra mucho por ello, indudable nos hubiese encantado estar viajando a esta feria, pero por razones del trabajo nos ha dificultado. Sin embargo, auguramos éxito. Inmediatamente vamos a escuchar a Mauricio. La semana pasada, gran tema, ¿no? La presentación en una conferencia de prensa, una cobertura importante de los medios de comunicación, muy amplio, pero sobre todo, el dar a conocer con una metodología muy, muy, digamos, entendible, por todos, sobre la trucha. ¿Sobre ello hablamos, Mauricio? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué impacto, qué ha sido observando a partir de, digamos, bueno, de la conferencia? Porque esto ya se viene trabajando, si es reportadora, obviamente viene trabajando, pero digamos que empieza a tener mayor repercusión en estos últimos días, mayor comentario. Ayer vino acá un señor Francisco de Asís, ¿sí? de el distrito de Amashka, de Ancash. Y decía, le hemos escuchado, ¿cómo es? Nosotros no tenemos lagunas, pero tenemos un clima importante, tenemos agua en abundancia del río, que quisiéramos hacer pozos para crear truchas. En fin, se ha generado expectativa. ¿Cómo has visto tú, Mauricio? ¿Cómo está, digamos, el análisis? Sí, buenas noches. Y también saludo a todos los amigos de Radio Escuchas de La Luz. La trucha se produce prácticamente en toda la sierra de nuestro país, en 14 de los departamentos. Esto fue porque hace muchos años, por intermedio de los entes que regulan lo que es la pesquería en nuestro país, instalaron los centros de producción en toda la sierra. Entonces se trabajó lo que es la trucha, que es una especie introducida. Y el tema ahora último de su pregunta es porque, si bien es conocido por todos, la gastronomía es un tema que tiene mucho realce, es muy conocida la gastronomía en nuestro país. Y es por ello que nosotros acercamos el tema de lo que es la trucha, relacionándolo con la gastronomía, diferentes preparaciones, que es una propuesta que ahora se hace sin exportadora. Pero la idea que nosotros tenemos es que simplemente nuestro objetivo es exportar. ¿Cómo estamos empezando el tema de la trucha a la exportación? Primero dando a conocer el producto, que sea muy conocido también en lo que son autoservicios, supermercados, pero el fin final va a ser exportar. Ahora, una cosa que a mí me llamó la atención es el haber convencido a este restaurante chino, porque esta es una muestra para seguir convenciendo a otros. Y ellos empezaron a comentarnos del ceviche chino con el insumo principal, la trucha. No sé si lo saborearon. Sí, la verdad que contamos con este chifa que realmente tiene una disposición muy especial por promover el consumo de la trucha y el cuy, inclusive. Y ellos también están interesados en llevarlo al mercado chino. El señor Lo es chino, o sea que es interesante que él pueda llevar esta propuesta allá. Pero lo interesante también de esta campaña que lleva el nombre Consume Trucha, Consume Perú, yo quería destacar ese detalle, es también llevar a los peruanos a entender que nosotros que somos peruanos deberíamos consumir este pez. Este pez, además, tiene una serie de propiedades maravillosas, de fósforo, potasio, vitaminas A y D, incluso omega 3, que es anticancerígeno. Y el consumo promedio per cápita al año es solamente de medio kilo. Medio kilo. Medio kilo al año. Es nada, en realidad. Si nosotros empezáramos por el Perú, también sería una contribución inmensa a nuestros productores de la región andina. O sea, generaríamos trabajo para los pobladores andinos. Así es, así es. Mejoraría la alimentación, digamos, incluso de nuestros niños. No solo pensando para vender, sino también para consumir. Así es. Otros pescados no brindan esas propiedades y sin embargo la trucha que las brinda, todavía los peruanos no entendemos de que deba estar en nuestro menú familiar. Entonces, tenemos que concientizar a nuestro país para empezar y luego para poder también, eso permitiría aumentar el consumo y eso de manera también les daría una solvencia a los productores y eso los ayudaría a entrar con mayor fuerza al mercado internacional también. Un poco que el nombre recoge eso entonces, ¿no? Sí, consume trucha, consume Perú. O sea, seamos conscientes de que este es un buen producto, que genera economía, que ayuda a la inclusión de la sociedad, de la comunidad, pero que además puede esto ser un producto importante para las exportaciones. Y que se enlaza mucho con todo el esfuerzo que está haciendo Gastón Acurio, Apega y ProPerú, ¿no? O sea, la marca Perú. O sea, tener muy en alto la conciencia de que somos peruanos y que debemos consumir también lo nuestro, ¿no? Y que además, si fuera un pesco es que no nos da muchas bondades, pero encima es una maravilla, ¿no? Es increíble que todavía no estemos tan concientizados. Entonces, es necesaria también la participación de los restaurantes, ¿no? De todas aquellas personas que están involucradas en la cadena productiva para que podamos incentivar el consumo de la trucha. Qué bueno. Ahora, una consulta un tanto recogida de varias personas que nos escriben. ¿Hay diferencia entre la trucha que crece o que se desarrolla en la región Junín con la trucha que crece en Puno? La diferencia sustancial radica en la modalidad de crianza. En Junín, principalmente, se realiza a través de estanques, de pozas, que son construidas muchas de ellas de cemento o de piedra, ¿no? Con, por ejemplo, con adobe. Y en el caso de Puno, más se realiza la crianza en jaulas flotantes, en el mismo lago Titicaca. Principalmente esa es la diferencia. O sea, digamos, en el tema de la proteína y con el tema del color de la... Me decían que algunas, la trucha hay una diferencia que es más rojiza, unas y otras un poco por la carne más blanca. Pero eso no tiene mayor incidencia. ¿No han encontrado ustedes, digamos, técnicamente...? Principalmente la diferencia es por la alimentación. El alimento que se le da es el mismo que va a adquirir la trucha. En algunos casos se utilizan diversos insumos. Para que tengan una crianza y al final un color de carne diferente. Esto se puede graduar el color con el tipo de alimentación. Las truchas que son naturales van a tener principalmente el color de la carne del filete blanco. Y las truchas que son criadas, más que todo por una costumbre de consumidor, mejor apariencia, es que se les da este color medio anaranjado. Ahora, de hecho, hay producción de trucha, ya hemos visto en lata, en la especie de conserva. Eso es otra alianza importante. Sí. El grupo de... Tenemos una especie de consorcio, ya un grupo de 12 empresas, entre ellas, algunas de las más importantes... Bueno, todas son las más importantes de los filetes congelados, llamemos así, y otras en conserva. Entre ellas está la campera, y arapa, que tienen las propuestas de... Por ejemplo, en el caso de la campera, tiene tres modalidades, que tiene la trucha en aceite vegetal, tiene la trucha en seco, y tiene la trucha en escabeche. Y la verdad que son deliciosas las tres, o sea, muy, muy buenas. Y la trucha de arapa es en aceite vegetal, pero es orgánica. Tiene un premio, una medalla, ya obtenía internacionalmente, o sea que tenemos pues empresas que realmente están... Están apostando. Están apostando. Y lo están haciendo muy bien. Sí, sí. Ahora, ¿estará la trucha presente en la feria, me imagino, en Nueva York? Sí, está yendo la campera, como representante, está llevando su propuesta, ¿no? Así es. Bueno, interesante, interesante. Ahora, ¿qué podemos sugerirle a nuestros amigos, a los dirigentes? Porque claro, la idea es que se asocien, ¿no es cierto? Una persona que quiere criar, pues una trucha, pero que tiene una capacidad, digamos, de producción pequeña, es difícil de poder brindarle asistencia, ¿no es cierto? Digamos, las recomendaciones, sería importante, para impulsar, la mayor parte de producción, de crianza, y la trucha, en los diferentes lugares, de nuestras regiones del país. Para los productores pequeños, estamos trabajando, mediante planes de negocio, se les identifica a un comprador seguro, pero es más que todo, un negocio local, para productores, estoy hablando de subsistencia, que son muy pequeños, para productores medianos, como es el caso, de estas dos empresas identificadas, ellos que tienen, ya mayor presencia en el mercado, muchos de ellos, ya colocan sus productos, en supermercados, incluso, por ejemplo, en el caso de Arapa, que ha ganado el premio internacional, ha llegado a exportar, ellos, que son empresas medianas, necesitan a veces, otro tipo de apoyo, no necesariamente, lo que es asistencia técnica productiva, sino en su mejora de empaque, mejora de gestión, de procesos, en temas de comercialización, identificación de mercados, a ellos los apoyamos más, para lograr la exportación, ¿qué tendrían que hacer, un poco, para responder al señor, que vino el día de ayer, acá a la oficina, de la región Ancash, ¿qué tendrían que hacer ellos, para poder, digamos, trabajar, o recibir, el soporte, de Sierra Exportadora, de los programas que tienen? Nosotros estamos ubicados, en toda la sierra del país, tenemos sedes descentralizadas, y centros de promoción económica, en Ancash, bueno, si el señor ha dejado sus datos, le podemos, o cualquier oyente, que pueda, que esté interesado, le podemos dejar los datos, de cada sede, la dirección, de dónde se hayan, estas, geográficamente ubicadas, el teléfono, o correo electrónico, se pueden comunicar con nosotros, al final podemos dejar los datos, para que ellos puedan acercarse, a las sedes, de su localidad. Y digamos, a través de estas oficinas, descentralizadas, son ellos, quienes tienen, me imagino, algún formato, de evaluación, para ver si, si están, en la línea, de las exigencias, de Sierra Exportadora, ¿verdad? Así es. Claro, y lo importante, es que también, Sierra Exportadora, trabaja también mucho, con asociaciones, o con los gobiernos, locales, lo que es, el municipio productivo, ¿no? Estamos empoderando, a los municipios, para que también, reúnan a sus productores, y, y en convenio, y en alianzas, con Sierra Exportadora, poder promover, ¿no? A través de, alianzas, la, la capacitación técnica, de asociaciones, o de grupos, ¿no? Que hacen las cosas, más viables, ¿no?